El Hyundai i30 compite desde hace tres generaciones por clientes en el segmento de los compactos. Antes, los Hyundai estaban considerados sobre todo coches sólidos y económicos. Hoy, con mejor diseño y técnica, nada tienen que temer a los superventas de otras marcas. Para que demuestre sus mejores cualidades, al Hyundai i30 lo probamos hoy en la más alta de sus cinco terminaciones. Veamos cuáles son sus fortalezas y debilidades. El i30 fue proyectado en el Centro de Diseño Europeo de Hyundai en Rüsselsheim, Alemania. El objetivo fue crear líneas elegantes y atemporales. Un largo capó y una línea de ventanas ascendente aseguran dinamismo. A ellos se suman un alerón de techo, cristales ahumados atrás y luces traseras LED. Hyundai ofrece para el i30 seis motores a elección. Tres de gasolina y tres diésel 1,6 litros con diferentes potencias. Probamos el diésel de potencia media de 81 kilovatios. ¿Cumple el i30 con lo que su dinámico diseño promete? A pesar de que el par motor máximo de 280 newtons metro los alcanza ya a 1.500 revoluciones por minuto, el i30 es más bien un coche para todos los días. Esa impresión es reforzada por los datos técnicos. En contrapartida, el coche consume poco. Según Hyundai, menos de cuatro litros de diésel cada 100 kilómetros. En la prueba, nosotros consumimos algo menos de seis. Aceleración en 11 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima, 190 kilómetros por hora. Sorprende por eso un poco que la suspensión sea muy firme, porque se sienten todas las irregularidades de la calzada. Hay que gustar de ello. En mi opinión, para el uso cotidiano, la suspensión es algo demasiado firme. De Alavar es la suave caja de cambios de seis marchas. Opción, una caja de siete marchas con doble embrague, que cuesta 1.900 euros extras. El equipamiento superior Premium ofrece solo pocos extras, entre ellos, asientos tapizados en cuero ajustables eléctricamente, con ventilación y función de memoria. Por mil euros más, se obtiene un gran techo panorámico. Las aplicaciones y funciones pueden comandarse también a través de un smartphone conectado a una pantalla de ocho pulgadas. Lástima que esta cueste otros 750 euros. Lo que me agrada es, sobre todo, el asistente de tráfico transversal. Ayuda mucho, por ejemplo, cuando se sale marcha atrás y se quiere volver al flujo de tráfico. Advierte no solo con una señal acústica, sino que en la pantalla se ve también de qué lado se acercan otros vehículos. De frenar se tiene que encargar el propio conductor. El sistema no solo reconoce vehículos, sino también personas que se mueven detrás del coche. Nuestro auto de prueba viene también de serie con un asistente autónomo de frenado de emergencia que permanece activo entre los ocho y los ochenta kilómetros por hora de velocidad. Pero también en la versión básica ofrece el I-30 importantes componentes de seguridad. Entre ellos, un asistente de frenado de emergencia en ciudad, activo hasta los setenta y cinco kilómetros por hora de velocidad, una advertencia de cansancio y un asistente activo de mantenimiento de carril. La versión básica cuesta en Alemania unos diecisiete mil quinientos euros. Nuestro coche de prueba con todos los extras, más de treinta mil. Salvo el rojo, todos los demás colores de pintura cuestan extra, hasta quinientos noventa euros más.